Ella tan hermosa como siempre, mi conejita. Hola conejita, ¿cómo estás? Dime conejita, ¿por qué estás con estos chicos aquí? ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué ellos están aquí contigo? No me digas más tú conejita, no eres quien para decirme quien. No quiero estar contigo, Bocito, no quiero estar contigo. ¿Lo escuchaste Bocito? Ya, lárgate y no vuelva más por aquí, ¿ok? ¿Por qué conejita? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué estás con ellos y me rechazas? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué? No entiendo por qué tanto que yo te quiero, hermosa conejita. No sé por qué me has hecho esto. Estoy muy triste, no sé por qué, pero tengo que dejar de llorar. Tengo que superar todo esto y ser mejor. Volver a mis inicios. ¿Quién yo era? ¿Quién soy? ¿Y quién voy a ser? Tengo que ser fuerte y superar todo esto. Volver a ser quien era antes. ¿Cómo era? ¿Y quién yo era? ¿Y en el trono que me sentaba anteriormente? Todo esto lo dejé por ti, pero aquí estoy de vuelta. Vuelvo a ser quien yo era. No voy a aparentar ser otra persona. Si no, voy a ser quien tú nunca creíste que fui. ¿Y quiénes son ellos que están con esa conejita tan bella y hermosa? Vamos, corran, corran, cobardes. No pueden estar donde yo estoy. ¿Qué pasa con la conejita hermosa? ¿No tienes miedo? ¿No sabes quién soy? ¿De cusura? ¡Ey tú, idiota! ¿Acaso hablas conmigo? Sí, con ustedes, pal de falsante. Toma para ti. Para que dejen de ser tan fácil para ti, pirata. Tú no te quedas atrás. Así que te la das en que eres listo, ¿verdad? Vamos a ver si eres fuerte. Ven, falso Sakura. Vamos, ven. Así aprenderás a repetir. Oh, muchas gracias por salvarme, chico guapo. Gracias. Pero, ¿quién eres tú? Dime, ¿quién eres tú? ¿Y por qué me salvaste? Sabes muy bien quién soy. Este soy yo. Tú me rechazaste. Y te burlaste de mí. Pero ahora soy mejor. No puede ser. Disculpa. Lo siento mucho, por favor. Por favor, perdóname. No fue mi intención. Burlarme de ti. Futuro. Pero voy a και las notificaciones. No te heces. Me voy a mí como sí. Boténasiado. Cuando te heces. Gracias.